Muy buenas a todos, aquí están otra vez en el Romedos Total War En el D.B.C. Eh, ¿a dónde voy? En el D.B.C. Impera, con Roma Y bueno, vamos a pasar de turno Ya que, no sé por qué me dan dinero, tanto dinero A finales de turno, no lo sé Gracias por ver el video ¿Veis? Y no me fío nada, ellos Vamos a hacer una batalla campal Y acabar con ellos Nada, son aliados Creo Vamos, tenemos comercio Revenen inminente Bueno, me lo imagino Vale 12, voy a poner Hombre, esto me da línea 3 En la región No sé, esto da orden público Pero esto O esto Ah, gladiadores Malo dicho Vamos a Este ejército no es muy bueno, la verdad Pero tampoco hay más Que hacer Cuidado El desgaste Hay que tener cuidado Con él Ahí A ver si viene ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese ejército? Bueno Bueno, al caso Digo yo que Aquí no puedo atacar Ya sé por qué me dieron tanto dinero Por esto Por terminar esto Y por Creo que tomar De ética Muy bien eny deี shadows Cire V todo Después ¡Súttale! El desgaste Digo Yoणel El desgaste Y V todo V todo Gracias. Karalis ahora está tocada. Ataca a Pyro. A su flota. Ahí está. Bueno, vamos a atacar al ejército de fuera. Nuestros ancestros han hablado y han llamado a ti como amigos. ¿No nos dañamos ignorar el otro mundo? Es que no, no, no. No quiero nada. No quiero saber de ti. Vamos ahora con los gétulos estos. ¿Dónde está? La rapax. ¿La rapax cuál es? ¿Es esta? ¿No? Ah, eres tú. Pues... Vale. Uf, cuánto escaramuzador. Dios mío. Vamos a... A simularla porque... Es broma. Así es. Hier. No. Dios mío. Es... ... No lo hace, no lo has estado en la zona... ...seguirá... ...sé... ...vamos... ...la y... ...aunque yo también tengo unos cuantos, eh... ...habéis o... ...es... ...sá... ...sá... ...há... ...ha... ...és... ...há... 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 Venga, bocajarro Ahí, ahí, ahí Madre mía, madre mía, dejadlos en paz ya Dejadlos en paz Pobrecitos Ah no, si los tenemos que matar a todos Uy, caería de esa chunga Chetada Una de nuestras unidades ha usado toda su amulición Uy, esto tiene que sufrir un montón ¡Y detenemos! ¡No, no, ni llega! Vamos Vamos a cargar ¡Ey, que no llego! ¡Vamos a estirar la línea de Astatis Vamos a esperar ahí con los príncipes Una de nuestras unidades ha usado toda su amulición Además, tienen que luchar cuerpo a cuerpo ¡Qué chaval! Vale, me ha matado a dos ¡Vamos! Una de nuestras unidades ha usado toda su amulición ¿Cuánto le queda, tío? Sí No ¡AENGADO! 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 ¡Que se te hagan un largo espacio! ¡AENGADO! ¡AENGADO! Sorpresa Sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosos ejércitos están bajo ataque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adventa! ¡Rubre la diapositiva! ¡Príncipe! ¡Ordebre! ¡Somos en tu encendida! ¡Príncipe! ¡Huyen! ¡Huyen! Vamos a... a presionar con todo. Los chicos que están atacando, ¿verdad? Los chicos que hablan de luz. ¡Huy bien! Debes que los chicos que han estado con los colegios, todo eso haces. ¡Reje-plastos! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! La verdad, la verdad, la verdad, la verdad... El enemigo general está muerto. Aunque se han escapado algunos cuantos. Vamos a darle velocidad. Se han escapado. Bueno. Ay, quedan aquí. Corre. Corre. Historia decisiva. Y prácticamente la ciudad es nuestra. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Vamos a dar. Gracias por ver el video 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 Y ponerlos Así Ya está Algo que me de orden Bueno esto Ay Oh dios Oh dios mio Vale 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 Hay que acabar ya Hay que acabar ya con los mas no se que Los mas isilos Esos Hay que acabar con ellos Ay dios mio Bueno Bueno Y adios Y ya está Y ya está Y ya está